Muy buena expectativa porque este congreso combina aspectos técnicos de máxima frontera tecnológica como la edición génica y la biotecnología, los aspectos legales, toda la propiedad intelectual, los marcos jurídicos y también los aspectos económicos y el impacto social que tiene todo esto y hacerlo combinado entre la facultad de agraria y veterinaria nos permite a nosotros hacer un abordaje integral en algo que es muy complejo, así que muy buena expectativa. Recordamos que es la octava edición del congreso. Correcto, el primero fue en el 2006, también acá en la provincia de Córdoba, pero fue en la sede de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, ya llegamos a este octavo, luego de haber estado en Corrientes, en Misiones, en San Luis, tratando no solo de abordar la agrobiotecnología, la propiedad intelectual y la necesidad de políticas públicas que regulen, que promuevan, sino también poniendo en valor lo que se hace en las instituciones públicas. Vamos a tener los referentes del INTA, de Biotecnología Animal y Vegetal, del sector cooperativo, de las pymes, de las universidades, contando no solo qué se hace, sino cuáles son los que, desde una mirada de perspectiva, qué es lo que creen que viene, tanto a nivel nacional, como también con la presencia de panelistas cubanos y mexicanos, qué es lo que se está viendo en el escenario global, que también va a ser muy interesante.